Ya miré de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita Cortada al amanecer Pareces amapolita Cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya se ve el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya se ve el que andaba ausente Y ese no consiente nada